El cumpleaños de la Constitución El cumpleaños de la Constitución El cumpleaños de la Constitución No es una persona, es el nombre de este pequeño libro En que están escritas todas las cosas que debemos tener Y lo que debemos hacer todas las personas Para entendernos, para llevarnos bien Y para conseguir ser un poco más felices cada día En aquel momento quizá afirmar Ya sé, es como nuestro código de normas para la clase Y seguramente será algo que no han hecho como nosotros entre todos Sí, dijo el maestro Os voy a decir algunas de las cosas que están escritas en este momento Todos somos iguales Indios y niñas, blancos y negros Altos y bajos, ancianos y jóvenes, grandes y pequeños Todos queremos tener una escuela, una familia, una vivienda Mi médico, este es lo más necesario para vivir Todos tenemos derecho a vivir Felices de un medio ambiente Salud y saludables Por eso todos, todos, debemos llevarse a la casa Lo normal y nuestro barrio Y sobre todo, todos debemos querernos y respetarnos Ayudándonos unos a otros Y rechazando siempre la violencia Los niños de la clase Los niños de la clase Ni parpadeaban En el caso Escuchaban al maestro Y después perdían a los responsables En el caso Alma volvió a su casa muy contenta Lo había pasado muy bien Y sobre todo, había descubierto que la constitución No era ninguna niña Y una señora Y el código que dice lo que debemos hacer Y mojerla de todos los niños No solo los niños de la clase Sino todas las personas del barrio De la ciudad Y de todos nuestros países ¡Muchas! 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 CC por Antarctica Films Argentina